del 25 al 30 de agosto Ávila se convertirá en el centro de interés internacional de los amantes de la música de Tomás Luis de Victoria. Abulensis inicia su sexta edición con un incremento muy importante en el número de entradas y sobre todo de abonos vendidos hasta ahora siendo la mitad de ellos a público de fuera de Ávila por lo que también se convierte en un acontecimiento turístico muy importante para Ávila. Este festival internacional de música que ofrecerá siete eventos musicales reunirá 70 voces, se combinará también con la celebración del curso de interpretación vocal. Muy buenas tardes sean bienvenidos una vez más a esta casa ya saben que hasta ahora la 8 Ávila se convierte en noticia. Vamos a intentar desgranarles las noticias más destacadas de la jornada como es habitual. Les contamos algunas informaciones en titulares. Hoy han vuelto a la rutina los trabajadores de la planta de Nissan en Ávila. Han querido estar cerca de las víctimas de los atentados en Cataluña y por ello han guardado un minuto de silencio nada más volver de las vacaciones. Una vuelta en la que aún están por cerrar flecos del convenio Renault. Desde el Comité de Empresa recuerdan que hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para quienes quieran adherirse al programa de bajas voluntarias. Tenemos que darles cuenta de los sucesos acontecidos este fin de semana en las carreteras de la provincia. Un hombre de 37 años fallecía ayer en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 15 de la V900 dentro del término municipal de Río Frío y en la zona del puerto de Navalmoral. En el mismo suceso una mujer de 31 años tuvo que ser trasladada hasta el complejo asistencial de Ávila. También dos motoristas se han resultado heridos en un accidente de tráfico en Cepeda de la Mora el sábado. Afortunadamente hay temas más amables. Prosiguen las fiestas por nuestra provincia. Este fin de semana ha estado marcado por las fiestas en muchos municipios. Uno de ellos, Pedro Bernardo, celebraba sus fiestas en Honora San Roque y protagonizaba el denominado Tauroprix. También nos iremos hasta Salos Sancho. Han celebrado su habitual luna celta. Había novedades que se encontraban en la música, pero si les parece se lo contaremos en unos minutos. Las Navas del Marqués ha acogido la decimosexta edición del concurso de pintura rápida al aire libre. Un concurso que cada año atrae numerosos artistas con más o menos experiencia a través de la pintura. En esta edición se han reunido 27 artistas que han elegido cualquier motivo del pueblo para representarlo en sus recreaciones. El concurso nacional de saltos da un paso más y sigue creciendo. Más de 300 jinetes buscarán revalidar el título que el año pasado conseguía el alavés Kevin González de Zarate. La participación este año ha sido todo un éxito. Tenemos la suerte o la desgracia de poder decir que tenemos hasta lista de espera para poder participar en este concurso. Rondarán los 300-315 jinetes aproximadamente, jinetes y amazonas que vendrán a concursar aquí a Ávila. Alexander Grigorev se hace con el triunfo en la Vuelta Ciclista Ávila con final en el tiemblo. Al ruso le valió la ventaja con la que afrontaba la segunda y última etapa de esta ronda que ha rendido homenaje a Julio Jiménez. Esta es la imagen que les mostramos para relatarles las temperaturas mínimas tanto en Capital como en la provincia. En Ávila Capital la mínima ha sido de 18 grados a las 2 y media de la madrugada. En la provincia el mercurio ha bajado hasta 7,5 en el puerto del Pico a las 7 y 10. Vuelta al trabajo para los trabajadores de Nissan. Aún está presente la negociación para adherirse al convenio de Renault. Y se ultiman todos los flecos para los que aún hay fecha. Será el 30 de septiembre cuando concluya dicho plazo. Misma fecha tienen los trabajadores si se quieren sumar a las bajas voluntarias. Vuelta a la rutina, al trabajo, pero hay un trasfondo y es que siguen pendientes algunos aspectos del convenio Renault. Ahora comenzará un periodo de reuniones para disertar sobre ello. Nosotros continuaremos con la negociación del redactado del convenio de Renault y seguramente se espera que a finales del mes de septiembre-octubre se inicie ya la actividad en serie de la recuperación de los coches del Navarra. En cuanto a la formación en Valladolid que tienen que llevar a cabo los trabajadores de la planta. La empresa está valorando exactamente cómo hacerla y cuando hacerla. Puede haber algunos cambios pero de momento no nos ha transmitido los detalles exactamente pero previsiblemente sería a finales de año, principios del que viene. Empezaría la gente a irse a formar a Valladolid. Desde el comité de empresa recuerdan que hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para las bajas voluntarias. Tenemos hasta el 30 de septiembre tanto para la gente que quiera adherirse a bajas voluntarias o traslados a otras plantas voluntariamente y también tendremos ese plazo más o menos para terminar el tema del convenio de Renault. En esa vuelta a la rutina se ha producido esta imagen. Son los trabajadores de la planta de Nissan en Ávila guardando un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Cataluña. Aun habiendo pasado unos días han visto oportuno que en su vuelta al trabajo se produjera esta imagen. Por consiguiente quieren lanzar un mensaje a todos los familiares de las víctimas y solidarizarse con lo ocurrido. Hay más temas que contarles con dos enclaves para los conciertos San Francisco y Santo Tomás y un número de abonos vendidos que duplica los del año pasado siendo más de la mitad de ellos para gente de fuera de Ávila. La sexta edición de Abulensis reunirá a 70 cantantes. Gestado ya hace seis años el Festival Internacional de Música Abulensis difunde a través de conciertos de una calidad extraordinaria la música de Tomás Luis de Victoria. La asociación Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria es la organizadora de este evento musical que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila. Todo un orgullo para Ávila y su provincia que quiere contar la Junta de Castilla y León con un respaldo inequívoco que contribuye financieramente con aproximadamente el 50% y que consagra también la labor realizada por el Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria. Y es que la figura de uno de los abulenses más ilustres bien merecía la celebración de un festival internacional de estas características que crece en calidad y en el número de músicos, también en el de entradas y abonos ya vendidos que duplica los del año pasado. Las efemérides siempre son un motivo magnífico para recordar a una figura, pero sobre todo hay que procurar que sean fértiles, que no quede en una celebración puntual, esporádica, sino que siempre algo que dure mucho más que el propio centenario y eso fue el caso de Abulensis. Abulensis nació con motivo del cuarto centenario de la muerte de Tomás Luis de Victoria. Algunas novedades de esta edición se centran en los enclaves elegidos para los conciertos, el Monasterio de Santo Tomás y el Auditorio de San Francisco. Además, Abulensis reúne por primera vez a 70 músicos de altísimo nivel. Esta es la razón de que el título elegido este año sea Las mil y una voces. Estamos hablando de que son siete eventos, 70 cantantes en total van a actuar. Nunca en el festival había habido tanta gente cantando a Victoria. Creemos que es excepcional porque además son gente de primerísimo nivel, como conocéis los artistas y mucha otra gente que viene de alumnos. Pero son en total 70 cantantes, instrumentistas e invitados. Del viernes 25 al miércoles 30 de agosto, Ávila se convertirá en el centro de interés de los amantes de la música de Tomás Luis de Victoria, con conciertos de extraordinaria calidad como el que ofrecerá el grupo norteamericano Chanticleer, a los que se suma el curso de interpretación vocal. No dejamos la Administración Regional. La Junta repartirá 5,7 millones de euros a Ávila de cooperación económica entre ayuntamientos y diputación. A repartir entre los ayuntamientos de la provincia se destinarán 3 millones. Al Ayuntamiento de Ávila le irán designados unos 882.000. A la diputación le llegarán casi 1,8 millones de euros. La cuantía definitiva en el año 2017 de la cooperación económica local general ha ascendido a 75 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 4,78% sobre 2016. Asaja ha criticado a la Administración Regional, pues dos meses y medio después de la reunión de las organizaciones agrarias con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aún falta una respuesta real ante la sequía. La Administración aseguró que habría 1.900 millones de euros para afrontar la próxima campaña, pero el balance real para Asaja es negativo, porque afirman que apenas aportará 5 entre 2017 y 2018. Asaja además ha calificado de escandaloso que la Administración reconociera pérdidas de 1.500 millones de euros en el campo y que sin embargo pretendan solucionarlo con 2 millones. Es por eso que han animado a los profesionales del sector a que se unan a la protesta que tendrá lugar el 30 de agosto. Por su parte, CONFAE continúa intentando extender su actividad por toda la provincia. Ahora se han propuesto potenciar la actividad económica en la zona del Valle de Iruelas. CONFAE continúa trabajando por la creación de la identidad de una marca, al mismo tiempo que dan los primeros pasos por la creación de una página web que recoja todo el potencial del Valle de Iruelas, en la que incluirán informaciones referidas a la identificación geográfica de la zona y sus recursos turísticos. Su fin último, potenciar la actividad económica de la zona. Además, han pedido la colaboración de los ayuntamientos de la zona para que mediante un convenio con Cruz Roja se dé un servicio mínimo de asistencia sanitaria en los periodos en los que haya mayor número de visitantes. En Crónica Política Municipal, el concejal socialista Josué Aldudo ha criticado la dejadez de la política del Partido Popular en los barrios anexionados, pues muchos se encuentran, dicen, abandonados. Ha dado especial relevancia al Parque Infantil de Brieva, pues considera que está en muy mal estado. Además, ha afirmado que la Asociación de Vecinos del Barrio lleva mucho tiempo quejándose de varios problemas sin que se les haya dado solución ninguna. Ha reivindicado la necesidad de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y la misma calidad de vida, ya sean de la ciudad o de los barrios anexionados. Los parques siempre son los últimos en cortar la maleza, en arreglar los columpios y los vecinos de los barrios anexionados están un poco cansados de esta dejadez y de abandono del grupo del Partido Popular. También se ha referido el máximo responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Ávila a las mejoras que se van a realizar en el Polideportivo de San Antonio para evitar inundaciones. Indica que está previsto que sea en el mes de septiembre cuando se inician estos trabajos y que cuentan con una inversión de alrededor de los 30.000 euros. Es un problema que existe de diseño del pabellón, de proyecto. No es que esté mal, sino que cuando coincide que las precipitaciones son tan elevadas como las que hubo hace un mes o mes y pico. Es mucho el agua que cae sobre los 3.000 metros cuadrados que tiene la cubierta y las evacuaciones a los canales unidos no es suficiente. Entonces se produce encima de la cubierta un embalsamiento y se empieza a meter por las chapas. Intentar multiplicar me parece por cuatro las evacuaciones para intentar aliviar en lo posible ese problema. Y el Grupo Municipal de Izquierda Unida denuncia la falta de mantenimiento y limpieza en los parques y jardines infantiles. La formación de Izquierda señala el profundo deterioro que sufren algunos espacios de la ciudad, precisamente en un periodo en el que resultan más necesarios. Apostillan que nunca existe un plan de mejora y no debe olvidarse su mantenimiento. El Grupo Municipal vuelve a reclamar la necesidad de contar con una cuadrilla municipal para abordar los problemas del día a día de la ciudad. Tenemos que darles cuenta de los sucesos acontecidos este fin de semana en las carreteras de la provincia. Un hombre de 37 años fallecía ayer en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 15 de la AV-900, dentro del término municipal de Río Frío y en la zona del puerto del Navalmoral. En el mismo suceso, una mujer de 31 años tuvo que ser trasladada hasta el complejo asistencial de Ávila. También dos motoristas han resultado heridos en un accidente de tráfico en Cepeda de la Mora. El varón tuvo que ser derivado a Salamanca y la mujer en ambulancia hasta el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Vamos con más asuntos en cuanto termine este consejo. Ya ha comenzado el decenario que las carmelitas descalzas dedican a la transverberación de Santa Teresa de Jesús. En la tarde de ayer, el arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, era el encargado de oficiar una misa. En su homilia hubo palabras, como no podía ser de otra manera, de elogio hacia la doctora de la Iglesia. Recordar que toda esta semana, hasta el sábado, se celebran misas a las 8 de la tarde en la Encarnación. Y la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres se entregan el premio Fray Luis de León. El acto, que comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del doble atentado en Cataluña, se ha celebrado una vez más en el convento Agustino de Estramuros, en Madrigal. Santiago Elso se alzaba con el galardón del premio Fray Luis de León, que reconoce los mejores madrigales. Entre los presentes, el diputado de Cultura de la Diputación, Eduardo Duque, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ávila, Sonsol Sánchez Reyes. Y fueron muchas las personas que no quisieron faltar el viernes al Tauroplix, que se organizó en la localidad de Pedro Bernardo. Una cita en honor a su patrón, a San Roque, que cada año reúne a centenares de personas. En honor a la festividad de San Roque, la localidad avulense de Pedro Bernardo ha contado por segundo año consecutivo con el divertido concurso de vaquillas, Tauroplix. Una cita en la que participan lugareños y foráneos, y a la que no dudaron en acudir centenares de personas. La gente de aquí, Pedro Bernardo, lo que está deseando ahora es divertirse, reírse, sosegarse un poco, olvidarse de ciertos problemas que pueda haber, que todos los tenemos, y dedicarse en estas dos horas y media, pues a eso, a divertirse y olvidarse de todos los problemas que podamos tener. Culetazos, empujones e incluso algún que otro recorte. Todo lo que hiciera falta para esquivar a la vaquilla. Una tarde en la que el sol apretaba y en la que todo el agua era poco para hacer frente al calor. Esto está siendo una paliza, pero súper divertido. Es la segunda vez que lo hacemos y es una pasada. La verdad es que disfrutamos mucho. La verdad que es muy divertida. Es para bajar y probarlo. O sea, yo el que no lo haya probado, yo me animaron ellas y, bueno, me lo estoy pasando pipa. Aguantar los nervios y tirar para arriba, la presión de la gente. Pero aguantando los nervios y tranquilitamente se puede hacer. Una jornada en la que no sabemos si terminó más cansada la vaquilla o los propios participantes, pero en la que dieron todo cuanto pudieron para pasar un rato divertido. Y como ya es tradición, la localidad betona de Solosancho ha celebrado este fin de semana la decimotercera edición de Luna Celta, una cita en la que se retoman sus raíces. El ambiente celta-betón ha vuelto a invadir un año más las calles del municipio de Solosancho. Una cita que comenzó el viernes con una noche mágica en el Castro de Ulaca y que ha continuado durante el fin de semana con el tradicional mercado céltico y el desfile, en el que este año han participado un total de nueve tribus. A lo largo de estos dos últimos días, sábado y domingo, recreamos en el propio Solosancho, en las calles principales de Solosancho, por lo que pudiera ser una especie de poblado betón en el que hay, como no, mercaderes, pero también hay muchísima decoración donde hay, por ejemplo, hay esculturas de berracos a tamaño natural, o representaciones, mejor dicho, de berracos a tamaño natural. Un fin de semana en el que cada año aumenta la cifra de asistentes a la cita, lo que supone un aumento del turismo y de los beneficios. Sin duda alguna, Luna Celta es el momento de todo el año en que más posibilidades de negocio tienen. No en vano, gente entendida en economía ha valorado el impacto económico directo durante este fin de semana, en torno a los 150.000, 170.000 euros de gasto, que para un municipio tan pequeño como el nuestro, que a duras penas alcanzamos los 900 habitantes empadronados a lo largo del año, pues es muchísimo dinero, insisto, solo en este fin de semana. Un evento considerado como uno de los más importantes de la comarca del Valle Amblez y en el que no ha faltado la música, el teatro y las artes escénicas. La localidad de Candeleda ha celebrado este domingo una novillada con picadores en la Plaza del Pueblo. Se lidiaron cuatro reses de Carmen Borrero con encaste de Juan Pedro Domecq para los novilleros Antonio Catalán Toñete y Ángel Tellez. Los novilleros supusieron y supieron sacar partido en sus faenas a unos toros con poca fuerza en general y se vieron algunos pases que mostraron la elegancia y el saber hacer de los novilleros. Toñete se llevó silencio del respetable en su primero y una oreja en el segundo, mientras que Ángel Tellez consiguió un trofeo en cada faena. Y se ha celebrado en las Navas del Marqués la decimosexta edición del concurso de pintura rápida al aire libre. Una cita que cada año consigue reunir numerosos artistas de todas las provincias de España. Un concurso que cada año atrae a numerosos artistas con más o menos experiencia a través de la pintura. Siempre pintado, lo que pasa es que concursos así, salir fuera a dibujar, pues este año. Todos los fines de semana estoy en concursos, o sea que sí, llevo muchos años. Soy veterano aquí ya, igual tengo cuatro o cinco premios o seis. En esta edición se han reunido 27 artistas que han elegido cualquier motivo del pueblo para representarlo en sus creaciones. Lo que pretendemos es que conozcan nuestro pueblo, el entorno medieval y el entorno natural que nos rodea, para que elijan la mejor instantánea y plasmen con ellos su cuadro. Los cuadros han sido juzgados por varias personalidades del mundo del arte y la cultura, donde los artistas han podido utilizar libremente un estilo propio. Lo voy a hacer con acuarela, entonces de momento prefiero hacer un dibujo bastante acabado y bastante exacto para que luego me facilite la pintura. Es una técnica mixta, empezamos con acrílico y luego terminamos con óleo. Año tras año, este certamen continúa teniendo un gran éxito de participación y de calidad en los cuadros. En esta edición el primer premio fue para Alberto David Fernández Hurtado, en cuanto a los premios infantiles divididos en cinco modalidades según la edad. Álvaro Cea, Beltrán Martínez, Ángela Martín, María Gómez y Lucía Zamarro fueron los ganadores de esta edición. Respecto a los premiados en el tercer concurso de fotografía, Sandra Antequera se llevó el primer premio de la modalidad en blanco y negro por su obra Vía de Comunicación. En color, el primer reconocimiento fue a parar a Diego Quirós por Bosque Mágico. Y en torno a 70 caballos de 30 ganaderías procedentes de toda España, cinco de ellas abulenses, se han dado cita en la decimoquinta edición de la Feria del Caballo de Ávila, que se clausuró ayer con la entrega de premios. El campeón del concurso fue Jalapeño de Trujillo y el mejor caballo criado en Ávila fue para noble edad de la ganadería de Domingo Arrabé. Se trata de un animal bello y de una nobleza sin igual. Los mejores caballos de pura raza española se miden en Ávila dentro de la decimoquinta Feria del Caballo, de gran prestigio y que acapara el interés de ganaderías de todo el territorio nacional. Es único en el mundo, es único en el mundo. El pura raza español es único, primeramente por sus características, luego después de su temperamento, su docilidad y luego después la belleza, la gran belleza que tiene. Los caballos que participaron en este concurso morfológico son los mejores de España en algunas de sus características y vinieron a competir a la pista abulense para mostrar ante los jueces y el numeroso público que congrega la elegancia de sus movimientos, su porte, su docilidad, bien dirigidos, eso sí, por sus cuidadores. Visca Rosa, una potra de tres años, es un buen ejemplo. Un entrenamiento un poco de acorde a su forma de ser y a sus características morfológicas. Este fin de semana los amantes de los caballos tuvieron un buen motivo para acercarse a la ciudad amurallada de Ávila y disfrutar de la exhibición de los ejemplares de pura raza española mejores del país. Abrimos nuestro espacio dedicado al deporte. El miércoles comienza la edición 56 del concurso nacional de saltos. Para este año se cuelga el cartel de completo con la presencia de más de 300 jinetes que buscarán hacerse con el triunfo. El concurso nacional de saltos que comienza el miércoles contará con la participación de más de 300 jinetes superando de esta manera todas las cifras esperadas. Entre los participantes nombres conocidos y queridos como el local Jaime Gavarrón, Kevin González de Zárate, Mariano Martínez Bastida, los hermanos Gilfurnier. Jinetes de primer nivel para un concurso que gusta. La prueba grande yo creo que es de los años que mejor nivel tiene. Tiene una participación aproximada de 70-75 caballos, que no es muy habitual para una prueba tan grande que tenga esa cantidad de caballos. El que no estará será Iván Serrano por motivos personales. Por segundo año consecutivo los hermanos Gavarrón organizan este concurso, cuatro estrellas, que mantiene sus apuestas al precio de 1 y 2 euros y que cuenta con novedades en la nocturna del viernes. Un formato que se lleva mucho a nivel europeo y que es muy atractivo para el público, que consiste en partir la pista en dos recorridos exactamente iguales y a competir entre ellos por tiempo al primero que llegue. Un concurso que han vivido desde pequeños, que han participado en él y que tienen un especial cariño. Yo como digo, gracias a ello sigue celebrándose. Hasta el domingo la pista hípica de San Segundo acoge la edición 56 de este certamen. Nuevo fichaje para el Ovila Club de Básquet Sidney de Santana Lima es la última incorporación en filas verderonas para la presente temporada. De 34 años se trata de un pivot de 2 metros y 15 centímetros con gran experiencia en distintas competiciones y con el que se espera potenciar el juego interior del equipo. Alexander Grigorev se hace con el triunfo en la Vuelta Ciclista Ávila con final en el Tiemblo. Al ruso le valió la ventaja con la que afrontaba la segunda y última etapa de esta ronda que ha rendido homenaje a Julio Jiménez. Gabriel Pons cruzaba en solitario la línea de meta situada en el Tiemblo, en concreto en el Paseo de Recoletos, tras recorrer cerca de 118 kilómetros. Segunda y última etapa de una vuelta con un breve paso por la capital antes de afrontar los kilómetros finales. Bueno, lo he intentado afaltar unos 10 kilómetros y ha ido bien y ha podido ganar. Y nada, íbamos atrás, iba controlando prácticamente mutua y fundación y casi como que no se llegaba a acoger hasta el final, faltando 30 kilómetros, que ya los hemos pillado. No pudo Pons arrebatar el triunfo final al ruso Grigorev que se vestía de amarillo tras la primera etapa y en la segunda pudo mantenerlo. El maillot morado, el del primer abuelen, se fue para José Neme. Mi equipo es muy relevante, muy bien el trabajo y guardar el maillot amarillo es muy bien. La primera etapa, la subida a Mijares con el calor se hizo bastante dura y hoy, pues bueno, más que nada aguantar un poco el grupo en el que estábamos y los tiempos que había. Una edición con final en el Tiemblo y con un sentido homenaje a Julio Jiménez en el 50 aniversario de su segunda plaza en el Tour de Francia. Contento, sí, de estar a mi edad y tener todavía un homenaje. Sobre todo en la Vuelta de la Ciclista Ávila. De las pocas carreras que tenemos, pero bueno, gracias a que hemos llegado a poder estar aquí y que me hagan un homenaje. La dureza del trazado y el calor han marcado el recorrido de la edición 44 de la Vuelta Ávila. Una Vuelta que, como han visto, no terminaba en Ávila. A este hecho se ha referido el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Pablo Luis Gómez, quien ha indicado el deseo de todos de que la Vuelta Ávila finalizara en la capital, pero desde el club organizador no se presentó en tiempo y forma la documentación para poder optar a la subvención. Esas son al menos sus palabras. Han sido cuarenta y tantos los clubes deportivos de Ávila que se han enterado del tema y que han presentado sus proyectos para un total de casi 80 pruebas deportivas en todo el año 2017. Y, curiosamente, pues ha habido un club que o no se ha enterado o no se quiere enterar o que no está de acuerdo a lo mejor con los procedimientos más objetivos que se hacen, que es la voluntad de esta legislatura, de la voluntad de todos los grupos políticos, y que, bueno, pues se quedó fuera de las subvenciones porque no presentaron el proyecto en tiempo y forma. Lo presentaron justo un mes después de haberse cerrado el plazo. Vamos a conocer las previsiones del tiempo de cara esta semana. Mañana las temperaturas seguirán subiendo en toda la provincia. Se alcanzarán los 34 grados de máxima en la comarca de La Moraña con mínimas de 19 grados. En Ávila, capital, el mercurio subirá hasta los 32 grados y el cielo estará despejado. En la comarca de Barco, Piedraíta, las máximas oscilarán entre los 32 y los 33 grados y el sur de la provincia volverá a registrar los valores máximos más altos, que oscilarán entre los 37 grados de Candelera y los 35 de Piedralaves. En el Alberche, las temperaturas también serán altas. Buena muestra de ello son los 35 grados de máxima que registrará Cebreros. En la comarca de Pinares, Navalperal alcanzará los 32 grados y las naves del Marqués 31,19 de mínima. La jornada, de cara a mañana en la capital abulense, será calurosa y soleada. Ya mirando a los próximos días, el miércoles y el jueves se mantendrá una situación similar a la de mañana, pero el viernes se producirá un descenso térmico, tanto en los valores máximos como en las mínimas. Es el momento de emplazarles a nuestra página web y a redes sociales para seguir informados y, como siempre les decimos, gracias una vez más por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.